Bueno, vemos también que, como lo mencionábamos, esta película, además de contar con grandes actores, está basada en un libro, es un poco de memoria histórica sobre lo que pasó en nuestra sociedad. ¿Cuál es ese mensaje que nos quiere transmitir o con qué idea va a salir el espectador de las salas de cine? A ver, mira, esta en realidad es una película que cuenta la historia de unos muchachos, de unos muchachos que están empezando a vivir, que están en la época en que uno está rumbeando, estudiando, una época tan agradable, la vida que es la juventud, y cuenta cómo, de una manera, lo que decía ahora, el clima de la ciudad los va alterando. Pero es una anécdota que, a pesar de que tiene, digamos, de que es una historia de gente sencilla, nos deja ver muy claramente unos elementos que son como elementos que tenemos todos los colombianos en la cabeza, que desgraciadamente pueden ser muy negativos o son muy negativos, como el machismo, como el clasismo, como la xenofobia, como el racismo, como la cultura del dinero fácil, como la cultura del yo defiendo mis intereses por encima de lo que sea, y esta anécdota lo pone a uno como un espejo frente a eso. Entonces esa es como la fuerza de la película, es una película que tiene mucha energía vital, donde uno siente mucha alegría, pero uno siente también cómo todo se puede ir al traste muy fácilmente. ¡Suscríbete al canal!